Lo hay que... Claro, es que este se trabaja mucho más fácil que el barro. O sea, ¿cuás dos más? Muy bien, Martín. No, un burato, te has que hacer bien un burato. Así. Claro, que lo frota, lleven, para que quede bien grande. Mira qué es esto. A ver. ¡Hala, Claudia, qué chulo! Muy bien. Muy bien, Tania, pero mira, quedó hecho un buratino ahí abajo. Van a marchar las joyas por ahí, tapa el buratino. Tapa el buratino, si no van a escapar las joyas. Ángela, tenemos que hacer más agujerito. Metes el dedo y ahora así, hacia arriba, aquí un poquito. Vale, pero ahora tienes que hacer el agujerito para hacer el cestito. Claro. Tapa el buratino, pero... Alrededor. Alrededor. Muy bien, David, dale un poquito con los dedos. Ahora frótale para que no se vean tanto las rayitas, ¿vale? Aquí huele, profe. Aquí huele, profe. Huele a papel, a papel. Y que tiene como cola para que se quede pegadita. Aquí me huele. Huele bien. Muy bien, Alejandra. Aquí por dentro. Así, despacito, David. Despacito. Muy bien, Pablo. Puedes darle un poquito más todavía, Pablo, hacia abajo, que quedó bastante. Muy bien. Dale un poquino más por fondo, Pablo, que si no le puedes dar. Colle pinceles más pequeños, Brant. Ah, esto está gordo. Despacito. Por abajo, no. Mira. Despacito más pequeños. Colle de despacito más pequeños. Si no pintades moito y salides vos. Claro. Pintade a modiño, que no hay prisa. Por debaixo, no. Vale. Solo por dentro y por los lados. Por abaixo, no. Porque si no, temos que esperar a que seque primero. Luego pintámoslo por debaixo. Pero es que fai, Pablo. Cada uno ha pintado color que quere, David. Cada uno ha pintado color que quere. Ya diciamos que podemos pintar de moitos colores, eh. Que no ten que ser solo de un color. Podedes xuntar colores, podedes los mezclar, vale. Podedes facer o que queirades. Muy bien, Adrián. Ahora por fora. Pero por la parte de fora, ahora también hay que pintalo. Por dentro solo. Vale. Pues ahora te falta por fuera. Me gusta. Lo sé. Y uno de colorines. De colorines que queda muy bonita, Martín. Claro que sí. Se le junta a los ojos. Bien. Muy bien, Alejandra. Y uno de colorines. No. Venga. Ay, ese rosa, qué bonito. Y uno de colorines. Ahora no. Claro. Y uno de colorines. Y uno de colorines. Claro que son muy bonitos, cariño. Que son vuestros. Que los hicisteis vosotros. Queda muy lindo. Ya verás. También vale este. Este es muy gordo, Pablo. Coge uno más finito. Sí, por la parte de fuera, ¿vale? Yo gusta Me gusta, mira qué chulo te quedó Pero mira, escóitame Ahora por aquí, por la parte de fuera Sin ser por abajo, sí o vale Pero aparte de fuera, hay que pintarla Cada uno puede pintar como queira, Pablo Adri, por aquí ahora, escóitame Por aquí, por aquí, que a un lado que se queda sin pintar Podéis mezclar Pero si queréis que salga de un color No, no mezcléis, ¿vale? Si lo queréis hacer un trozo azul Y lo mezcláis con el rojo Luego no os queda azul Os queda una mezcla Así, mira, ¿ves? Como te queda muy chulo, Pablo Pero por dentro ¿Ves? Como queda bonito Mira qué chulo A ver, yo te quedo con un color ¿Ves? Es un poco de rojo Oye, que es rojo ¿Sí? Sí Se cambia Se cambia rojo ¿Por qué se cambia el color? Se cambia Se cambia rojo Claro, ¿y por qué se cambió? Se cambia Se cambia ¿Por qué lo mezclaste? Se cambia Se cambia Ok, cariño Ahora lo tenemos que coger con cuidadito, ¿vale? Ya acabaste Antes de ver, esos coreantes Se cambian Se cambia